Yo agradezco que vivo el cielo entero sobre mí Mi sueldo late en mi cuerpo En mis huesos un juego Yo lo guardo cerca a mí El tiempo puede volar Me sueldo enteros, el mundo del tiempo abre Arriba, abajo, yo no sé lo que despedir Al fin yo soy yo y por todo lo que quise ser Feliz de poder enseñar y aprender No, no quiero una cosa que dejar de lado los todos No quiero estar solo que no me dejes esta noche Ahora sé que puedo despedir Mirá amaneció el día Ahora yo sé que tú no estás el punto de amar Yo agradezco que vivo el cielo entero sobre mí Mi sueldo late en mi cuerpo En mis huesos un juego Yo lo guardo cerca a mí El tiempo puede volar Y la fuerza la tengo sin miedo Yo soy el que soy Los días que ya son memorias Yo vivo hoy No, no quiero otra cosa que Dejar de lado los todos No quiero estar solo que no me dejes esta noche Ahora sé que puedo despertar Mirá amaneció el día Ahora yo sé que tú no estás el punto Yo agradezco que vivo el cielo entero sobre mí Mi sueldo late en tu cuerpo En mis huesos un juego Yo lo guardo cerca a mí El tiempo puede volar Yo lo guardo cerca a mí